¿Cómo andan los Decepticons? Continúo con este juego que es... En el capítulo anterior le dimos... Estábamos a punto de morir, ¿eh? Así estuvimos a morir. Pero bueno, resistiendo con aguante. Estuvimos en una fábrica donde cocinaban ahí una carne media extraña. Y había un loquito ahí que se apoderó de la fábrica y... Lo tuvimos que... Tuvimos que pasarle el cuchillito. Bueno, a ver. Quiero entrar acá. A ver que me puedo robar. Ya está, ya nos vamos de acá. Pito, pito. Hay mucho. Miren lo que tengo de balitas. Voy, pero... En la ruina. No saben, no saben la cantidad de balas que gasté. Tengo que decir esto, Holcomb. Estás sorprendentemente adeptada en situaciones combativas. ¿Por qué me asusté que estás a hacer conmigo? Estás bastante fácil con ese cuchillo. Me gusta golpear cosas que asustan. Sí. Y mirá. Mirá lo que me pasó. Todas las armas que tenía las tuve que... Las tuve que desmontar porque... En un momento, no sé si fue algo... No sé qué pasó. Sinceramente no sé qué pasó. Mirá, tuve que desmontar todas las armaduras que tenía. La capacidad del peso me bajó a 120. Y tenía... En la parte de talento tenía todo negativo. No tengo idea qué pasó. No tengo idea. No tengo idea qué pasó. Y después, bueno... Pude recuperar... Pude recuperar todo. Tenemos, mirá la... Tenemos la reputación con estos tipos tan súper negativa. Pero bueno, no importa. ¿Qué más tenemos, loco? Ah, tenemos que venir acá. ¿Qué es el continuo espacio-tiempo? Bien. Bueno, hay que robar un alijo... Que contiene un gas que se llama Alta Vitae. Para los agentes... Es light. Vamos. Voy a ver si me la banco un poquito ahí, mano a mano. Porque... Necesito encontrar... Urgente, necesito encontrar balitas. Unexpected noise. I meant to throw. Incoming! ¡SUT THEM APARED! ¡SUS Date! ¡SUS DE METE! ¡SUS DE METE! ¿Qué es eso? ¿Lo podré sortear y no...? A ver... Dale, déjame subir... No... Uy, ¿qué es eso? ¿Lo podremos dar? No... No... ¡Corre, corre loco! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Vamos, pero en el lore, no mal! ¡Gracias! 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 Estamos yendo bien, ¿no? Uy, acá hay un montón, loco Estoy, pero con las balas No se puede evitarlos Uy, pero ahí Voy a entrar y me van a atacar por todos lados ¿Cómo voy para ahí adentro? Lo que pasa es que algunos tienen una llave Vamos a hacer una cosa Vamos a saltear esta No puedo irme porque hay enemigos cerca A ver si me deja ahora Vamos a esperar un poquito más Voy a ver si encuentro armas Y cositas mejores Vamos a subir más de nivel Vamos a confirmar estas misiones Que nos van a dar experiencia Lo importante es Avancemos también en la principal Porque nos estamos dando mucha vuelta con la secundaria Y nos estamos olvidando de la historia principal Y nos vemos en la secundaria Remind me never to get on Ms. Malin's bad side Please say the Oda corpse you wear Not much boast to that declaration Am I to take that to mean you didn't kill him? You ain't wrong But I prefer a man of vice myself Still this ought to compensate for your troubles And take an aromatic You stink like Sisty Pig Funny you don't look like Nelson Mason Funnier still I wasn't aware of an existing problem Un rebotón le dijo Como estaba traficando It involves blood and guts and fur in places I take it you don't have a reservation No matter I keep a suite of VIP rooms for visitors of your Let's call it a certain means The VIP rooms charged by the night But for you I'll make it a one-time fee Got a feeling you'll make me a fine investment Marvelous do take care of the place Maid service won't clean after a murder Escopeta, escopeta Fusil de asalto 58 10, 10, 17, 4, 4 Cebra Enter X Bah, te la mando Nada más tenemos acá Sí Quer Dat경u Escobeta Volvemos, confirmamos esas dos misiones que tenemos ahí Y vamos a ir avanzando Cuando veamos que tenemos un poquito de Cuando tenemos armas y armaduras mejores Podemos volver también, no pasa nada Ya vamos ahora, más adelante Mientras carga, si el video te gusta Dale like, compartí, suscribite Dale a la campanita que te va a avisar cuando subo videos Trato de subir videos lo más seguido posible Y nada, si tenés algún videojuego que quisieras ver Si es mundo abierto O capaz que no es mundo abierto Pero tiene mucho contenido rolero Tiene RPG A mí me gustan mucho los juegos de subir de nivel Mejorar habilidades, armas, armaduras Capaz que no es mundo abierto, es más lineal Pero no importa, anotalo en los comentarios y lo revisamos Si me gusta, sabés qué, me lo compro y le damos Necesito... I've seen you limp in a bit Are you alright, Mr. Vicar? Need us to slow down? What are you implying? I am perfectly fit My... My... My knee is just acting up There's no shame in being older, Mr. Vicar Don't worry The captain and I will take care of you I need... Ah, the charmer Welcome back Drink, chat, or business All of the above No, este era de la... Que había quedado esto, me olvidé Esto me olvidé Eh... Esperá Este es el del cartucho de RASH ¿Qué puedo hacer para ti? No se supone que miras Te pedí que lo deletarlo Oh, sí No doubt someone else was having a laugh at my expense before you This has been my albatross The great shame of my career I give MSI everything My work, my youth, my left kidney, and for years One of the executives required a transplant I thought volunteering to donate might improve my prospects Apparently not In charge of a scrap I hadn't thought of it that way But perhaps there's something to that Thank you Oh, yes I'm going to be up all night with this All those blanks waiting to be filled Boxes waiting to be ticked Try to control yourself, sir Have you any idea how powerful this is? Corporations have been toppled with less What a question Bureaucratic micromanagement is the only way anything gets done in Halcyon And proper documentation is a key part of that For our part, a bill of liquidation slash transfer forms Sort of Really, we're just going to blackmail them into offering us a seat at the table But really, whatever gets you excited about the idea It's definitely a firm middle finger That's what I like to hear I have reason to believe that one of the other corporations is operating on Monarch Illegally and in secret Mr. Nandi may be correct If the masses learn that the board disregards their own ordinances It'd give rise to dissent MSI could use this information to their advantage If we can find proof, I can use that as leverage to encourage certain powers that be to accept our Bolt 52 and... Do you really think so? I admit, I've been hatching this scheme for quite some time I think it's someone who wants to help me carry it out If someone is operating here, then Catherine is almost certainly supplying them out of Fallbrook Perhaps she could be convinced to tell you where they are Oh, I imagine you do But if you don't know what they have to do And if you don't know what they have to do Catherine handles all the missions And so it would be better if you could leave them in one place Is that how do you put it in? Once you, uh, subtly work out where this corporate facility might be Bring back proof of its operation Maybe some nice letterhead Or someone working there That would do it A full proof plan if I ever heard one I'll leave the exit What's the matter? I have a lot of things What's the matter? 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 It's the country We have to put them in a buildings Please, I'm never told There it is You're lost You're lost The world Velma Velma seem out of sorts He's always frank ¿Qué es lo que pasa? Muy bien, vamos. ¿Viste que vuelve con Ash? ¿Qué es? Vamos, quiero seguir, quiero seguir haciendo cosas. Vale. Este es el chico que va a tener que decir que murió. Oh, eres de vuelta. Por favor, me has encontrado a mis... No, 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 no. No, 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 no. Espera, estás segura, no cualquiera no era. Esa es el chico de Tucker. Tu te mandó a su papá, y nunca curó de la ultraparte desde luego. ¿Cómo te decía? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Promiso que siempre me voy a mirar por él! ¡Pueda tomar el dinero! ¡Pero por favor, dejame de mí a la muerte! ¡Puedo! ¿Qué más? A ver... Lo que pasa es que había una médica... Ay, debe ser... ¡Pero por favor, dejame de mí! Ahí le conseguí la medicina a esta... A esta chica... ¡Ah, el Charmer! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Bienvenido de negocio! ¡Bienvenido de todo! ¡Más o menos peligroso que una distribución de alcohol! ¡Dale aquí! ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¡Oh, Hiram! ¡No he entrado en ese hombre en una edad! ¡He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak! ¡We'll be going south and west! ¡Mostly along the road till we're past Fallbrook! ¡Out there, there's a western slope that'll lead us through some, uh... ¡Some fun! ¡You like hunting, right? ¡That's fun! ¡If you're more of a spelunker, ¡Rotting River will take you into the mountain caverns! ¡We can discuss options when we get closer! ¡That said, uh... ¡Three's already a crowd! ¡I don't mind waiting somewhere until you got a spot open! ¿Alguien me salvo encima? ¿A Farbati? ¿Qué pasa que no tengo...? ¿Yo sí tengo que ir con esta? ¡Ah! ¡As long as you've got my back, I'll have yours! ¡Welcome to the unreliable crew! ¿Un ship? ¡Well, look at you! ¡I'll find a spot there to call my own for now! ¡Find me when you're ready! ¡Bien! ¡A ver qué tenemos! ¡Esto no lo puedo subir más! ¡Esto no me deja! ¡Por más que tenga... 48... 48... ¿De qué le agregamos acá? ¡Bien! 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 ... ¡Bien! 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 ¡Voy en entanto! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué más tenemos por aquí? Huelga ¿Listo? ¿Listo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Otra. Una huelga, falta. ¿Quién era? Ah, tengo que confirmarlo todavía. Tengo que confirmar esto acá. ¿Qué más queda, loco? Uff. ¿Qué acá? Esto, bueno, después era la huelga. Lo que pasa es que la huelga... Creo que tenía que robar el alijo, ¿no? Del huelga que está acá arriba. ¿No subía? Ah, por acá creo que era. Subía por acá. No puedo me olvidar. Ahí. Claro, creo que venía por acá, subía por acá y saltaba acá. No pasa nada, loco. No pasa nada. Eh... Por acá. Llegamos el trote. Y nos quedamos acá. ¿Ves? Ahora sí lo puedo... Eso era. Soborno, soborno, soborno. El señor soborno. Me acuerdo del capítulo de los Simpsons, cuando la policía, el jefe Gorgory, le decía a Homero que... ¿Dónde está el señor soborno? Homero no entendí una goma de lo que estaba hablando. ¡Díjese, madre mía! Y... ¿Estás realmente en la cárcel, señor Mac? ¿Y tú eres nuestro vicar? Sí, pero ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Por acá, por acá. Yo voy matando misiones porque, loco... Viste cómo se te van acumulando y decís que nos quedamos acá. No te puedo asegurar, nos vamos a otro planeta. Seguimos agregando cosas. No me voy a hacer mis brazos en el soltuna guts. Seguimos tan mal. Vamos a llamarlo... ...esguimos. Y sí, vamos a decir que yo he visto un estero biológico. No somos como esos cerdos corporales donde se acercan a dormir en la parte de la cama. Además, la cosas de la espacera que usamos es tan caro. Y Braxton sabe cómo comprar el soltuna. Eso y principalmente. tumor free or new i guess something else on your mind unless you're here to tell me he's agreed to do his job again i've got nothing to say tell him to complain to katherine in fallbrook not me sublight's demanding more money for the same contracts which means we're all in the same boat if caleb wants to keep this job he'd better get back to it i'm about ready to hire sublight contractors at this rate same thing as me where's your proof because i know no one's been poking around my terminal lately are you absolutely sure of that ms ballard just as a hypothetical nothing to see on my terminal of course because i've done nothing wrong maybe so but i bet you caleb runs out of bits first then you'll have to come back he says he's got a stash to hide his crew over could be his all talk but if the money is real i bet you he keeps it at home fine by me hey no me no no me dio nada loco no me dio nada loco Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? ¿Listo? 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 Y seguimos con la misión principal. ¿Listo? 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 ¿Qué habrá acá adentro, loco? ¿Qué habrá ahí adentro, por favor? Encima tengo poca valita. ¿Será que la puedo desconectar? ¿Será que la puedo desconectar? ¿Listo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, le doy un bol al chabón. No le dejé nada. ¿Y qué hace? Daño causado a la criatura más 25. Dispersión 29, 49. 123 tiene la guadaña. Fusil. 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 Vamos contra los atracadores. Los atracadores. Fusil. 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 a ver si podemos hacer este es tan matando la mina Bueno, a ver... You don't have to do this. Just let us down from here. The humidity is really uncomfortable. Nice kick! Attack! Attack! Look! I didn't see what I said about your outfit! It's very fashionable, I swear! As bystanders, does this make us complicit? Okay. I'm out of here. A good view! I'm out of here. I'm excited to see you. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias. 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 No se me colgó. Listo. No pasó nada, no pasó nada. Listo. Tengo un exceso de equipaje. Así que, a ver, este es el rastrillito este. Chao. Chao. Este pega por 68, pega por 75. Hasta la próxima. Perdón. Un saludo. Esperamos. Bueno, listo. ¿Algo acá arriba? Más balita, algo, loco. Bueno, nada. Y ahora, ¿dónde me mandas? Bueno, vamos a buscar el... Esta es una historia para recordar que era... Me olvidé de ella. Cuando están los ítems tan pegados, a ese cuesta apuntarle. Yo voy para atrás. Bueno, si estás aburrido, no tenés nada para hacer, suscríbete, dale like, compartí, dale la campanita. Ya, a ver, cosas que no me gustan de este juego hasta ahora. Cosas que no me gustan. Es difícil porque está bueno el juego, tiene buena historia. Y hay que pensarlo, ¿qué puede ser algo que no me guste de este juego? No. que necesitamos. El board tendrá que volcarnos de vuelta ahora. Transmitiré este dato, junto con el completo BOLT 52. Después de eso, sentiremos y esperamos que el board responda. Eso significa que no hay más broadcasts de nosotros. ¿Sabes lo que quería hacer? Voy a ir a buscar el... Estoy pensando, estoy pensando. Voy a ir a la nave. Voy a ir a la nave y voy a agarrar a la chica. ¿A quién dejo a Parvati o dejo al muchacho? ¿Qué muchacho voy a dejar? Hubiese estado bueno ir con tres, eh. Con cuatro. No sé si lo esperan. 58, tiene su ametralladora La UCI Bueno, al Vicario le voy a sacar Ah, no puedo Qué grande Metroide, ¿eh? Tomando, había un cafecito Hey, Cap Parvati showed me how to properly grease the magazine release on one of my firearms She's a smart one, you know Opal was quiet in the same way She'd hang back, out of sight Then all of a sudden pop in with a bit of wisdom out of nowhere Shit, look at me dredging up bygone days Forget I said anything Don't push it, Captain ¿Quién me sopala? Hay otro integrante y no me di cuenta La vestí, así que ahora voy a salir Ah, me faltó una cosa más ¿Eli era? No Ñoca Tengo que subirle tres puntitos Más salud Más daño a distancia Daño a cuerpo Cuerpo a cuerpo Listo Bueno, volví a recuperar un poco de De balitas también Bueno, me voy a llevar Voy a dejar al vicario y me llevo a Ñoca A Parvati Loco Si el video te gustó Dale like, compartí, suscribite Dale la campanita que me ayuda un montón Algún comentario, alguna sugerencia de juegos mundo abierto O con contenido RPG Para que lo juegue Todo es bienvenido Te mando un saludo Un fuerte abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo Chau 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 Chau